Tú, porque soy choucero, nací pa' esto, soy choucero, soy el choucero. Y bueno, vamos a presentar señores y bienvenidos. Nuestro querido amigo, Truco, loco. ¿Cómo estás? Qué honor, qué honor, loco, qué honor. ¿Cómo estás? Aquí, aquí, feliz de andar en Tebus otra vez. ¿Cuánto no andas en Tebus, loco? Hace ratitos, casi 8, 10 años, creo. ¿En serio? Por ahí. Oíme, lo que llevas de carrera internacional, entonces. Llevo 15 años allá, 16 años. 16 años. Ok, pero bueno, ahora te conocemos como Truco, antes como Acid Monkey, pero realmente te llamas Jerry Peñalba. Jeffrey. Jeffrey Peñalba. Mi hermano Jerry. Tu hermano es el productor de cine. Él lo conocí en Guanaja, lo conocí grabando, yo soy de Guanaja, entonces allá una vez lo conocí en Guanaja a tu hermano y los confundo por Jeffrey Jerry. Sí, 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 siempre, toda la vida. Y tengo un hermano menor que se llama Jesse, entonces. Ah, no, fregues. ¿Y a él a qué se dedica? Él hace videojuegos. Videojuegos, o sea, cada quien un rubro de este. Él es programador y diseñador de cosas. Ah, wow, bien mi hermano de mi parte, igual a mi hermano. Y bueno, este, ¿quién es Jeffrey, loco? Antes de todo lo que nosotros conocemos, ¿quién era ese chiqui llamado Jeffrey? Siempre me gustó la música, siempre miraba al baterista en iglesia y me encantaba el ritmo. Mi papá tocaba bastante The Doors en la casa, ponía The Doors, Strauss, Meccano, Pink Floyd. Entonces era como mi música de fondo. Ok, esa es tu esencia. Sí, porque era algo bien diferente a lo que estaba escuchando en la calle, a lo que otra gente escuchaba. O cuando ibas a un centro comercial, había como salsa, cumbia, así, cosas más. Bueno, reggaeton todavía no estaba, pero había música más tropical o más comercial, más de radio. Pero en mi casa era Meccano, era Strauss y era Pink Floyd. Ahora, ¿tu papá se dedicaba a la música o a tu mamá? Mi papá era pastor, pero él le encantaba la música y siempre, él toca todos los instrumentos. Él tenía un montón de cosas tiradas en la casa, como sintetizadores, pianos, tenía decks de cassette, tenía clarinetes. Entonces, yo siempre miraba la batería y poco a poco, cuando terminaba el culto, me iba a hablar con el baterista. A veces me dejaba guardar la batería, pero me dejaba tocar un rato. Ok, para quitarte el rígido. Entonces, poco a poco, como tenía como que siete años, creo, ocho, y me metía a todos lados. Estaba siempre haciendo ritmos y cuando escuchaba una canción, escuchaba el ritmo. Y luego agarré un teclado de mi papá, que era un Yamaha PSR700, creo. Un clásico de la iglesia. Uno de los viejos, es bien setentero, ochentero, y tiene sonido así, medio 80, medio ochentero, pero tenía un secuenciador que te daba tres tracks. Podía grabar ritmo, bajo y melodía. Y era bien cortito, era como un... ¿Cuatro tiempos? Sí, cuatro tiempos, y eso era. Pero podía hacer ritmos como... Tenía como los demos de bossa nova, así de... Ok. Y vos improvisás sobre ellos. Pero yo trataba de armar... En ese tiempo, después empecé a escuchar rap. Me gustaba bastante el rap y hip-hop que estaba saliendo del East Coast, West Coast. Entonces yo quería hacer rap con los sonidos de ese pianito. Entonces no sonaba rap. Pero ahí estaba horas en la noche jugando con eso. Y cuando tocaba el bajo, por ejemplo, una vez... Una nota como... Después otra vez tocaba el bajo encima. Se empezaba como a distorsionar. Y hacía un sonido como... Un sonido así bien 8-bit. Y para mí eso era súper cool. Y después agarraba el piano, y el piano era como cuadrado. Solo tocaba como... Pero si seguía fregando, tocando bastante, como molestando al chip del piano, hacía como... O sea, se distorsionaba y sacabas algo que no estaba programado. Entonces yo empecé a armar beat así, con las baterías como que tenían... Sonidos así bien raros. Y para mí eso era el rap. Pero empecé a hacer más de así. Después por fin escucho música electrónica. Y ahí miro como que eso es malo que quiero hacer. Porque me gusta el beat de hip-hop. Me gusta el rock, que es fuerte. La complexidad de lo... Es como música clásica. Pero en electrónico era como que puedes hacer todo eso casi. Y no ocupas un vocalista, no ocupas un rapero. También con mis primos teníamos un grupo. Que ellos empezaron a rapear y yo hacía esos beats. ¿Y cómo se llamaba el grupo? J3. J3. Porque todos... J3, Jeffrey... Jeffrey y Eric Hwancki. Ah, güey, más bueno. Skies. Entonces... Creativos. Sí, entonces fue un grupo que empezó y... Mientras yo... Yo hacía más cosas. Después mi hermano conocía... Se hizo amigo de Novato. Ah, saludos para Novato. Está en Ayusa, ¿verdad? Pero antes de nosotros todavía empezaban los Cabezas Locas. Que los Cabezas Locas eran vecinos de nosotros. Ok. Que han cambiado de nombre. No sé cómo se llaman ahora. Pero eran dos raperos. Enrique, el Pato, lo decían. Ah, este... Artillero de micrófono. Sí, artillero de micrófono. Con MC Coco y Pato. Ey, saludos para Pato. Y Pato eran... Antes se llamaban diferente. Y ellos... Creo que Enrique vivía por mi casa. Ok. Y nos llevamos una vez. Llegó a la casa y creo que escuchó que estaba haciendo algo con un... Ah, estaba grabando un cassette al final de una canción, creo que Snoop Dogg. De un tape deck a otro tape deck, como cuando el beat queda solo. Ok. Pero a otro y después de otro y otro y hacía como un beat solo del beat, porque no quería escuchar el rap. Ok. Y empecé a vender esos. Creo que leí una... Pero empecé a venderlos como por bien barato y empecé a hacer eso más. Y después el novato entra y él quiere como que le haga un beat. Entonces fue como... Yo quería comprar equipo. Quería comprar synths para hacer música electrónica. Quería drum machine, porque no tenía billetes. Entonces empecé a vender pistas a raperos. Pero lo sacabas de los loops de las partes de las canciones que no tenían voces. Sí, full ilegal. Sí, más pirata no se puede. Pero después conseguí un software y ya empecé a hacer ideas así, con fruity loops y ya estaba haciendo beats. Y ahí empieza a caer el reggaetón bien fuerte. Y empiezo a hacer reggaetón porque me gustaba el ritmo y era como... O sea, todo el mundo quería reggaetón. Empiezo a hacer eso poco a poco. Después como hago un poquito más de bien, entonces compro un micrófono ya más decente. Antes de usar el de la compu. O el que era... Uno largo, que era amarillo. Y que no sabía si era amarillo el color o lo curtido. Sí, sí. Usaba ese, pero después empecé a usar el micrófono. Compré un using condenser. Y empecé a comprar un mixer y un poquito más de software. Empecé a ver qué más había ahí. Pero ¿y ahí cuántos años tenías? No sé. Todo es como un blurb. Empezó de los 7 o 12, 13, 14, 15. Tipo 15 por ahí o antes. Lo que sí sé es que me iba pésimo en la escuela porque todas las noches en vez de hacer tareas hacía música. Sí, soy. Y me quedaba como a las 4 de la mañana y después llegué a la escuela. No dormí toda la noche y no hice ninguna tarea. Entonces por eso me placeré bastantes veces. Repetí como 3 o 4 veces. Yo repetí de las cosas, hablando de todo un poco. Yo repetí 4 veces segundo grado. Yo repetí 4 veces segundo grado. Bueno, yo tengo déficit de TDAH. Sí, yo también tengo. Después me cuento. Sí, entonces uno se da cuenta ya adulto cuando tenés esa vaina. Y ya más o menos lo controlás haciendo algo que te apasiona. En este caso yo lo controlé haciendo beatbox, que lo descubrí cuando yo tenía 17 años. Entonces me metí tanto al beatbox. Yo me gradué del colegio a los 23 años porque a mí no me gustaba estudiar por estar haciendo beatbox. Entonces era beatbox, compraba mis juguetes. No tenía pisto, man, pero me acuerdo que cuando compré la... Bueno, no me la compré. Cuando me gané la Loop Station, con la que yo hacía beatbox, fue cuando unos artistas... Yo empezaba a trabajar en radio en el 2012 y unos artistas de Estados Unidos, saludos para Malek y Alan, querían hacer una gira de medios. Entonces me preguntaron cuánto yo les cobraba. Y te juro, yo no tenía pisto, ocupaba dinero para la universidad. Recién había estado en la universidad. Andaba a pie, no tenía ropa, no tenía zapatos. Y lo que le dije al brother es, man, si ustedes me consiguen la Loop Station de Roland, yo les hago toda la gira. Es más, se separaron y Malek vino a una gira la semana pasada y hasta el son de hoy estoy tan agradecido con ellos que yo no les cobro ni un peso porque cuando yo vi a la Loop Station frente mío, pues no sé si vos, cuando tuviste tu... La cosa que algún juguete que tanto deseaba, yo fue como... Fue como mi primer carro, ¿me entiendes? Sí, mi primero fue... Era el Korg Electribe M, que era la primera versión de los Electribes. O sea, ahora es bastante, era uno negro, salió en el 98, creo, por ahí. Y ese me costó. Para comprar ese, hice un par de grabaciones, pero todavía no me asustaba. Y mi mamá tenía una escuela y yo ayudaba a la escuela con un par de cosas y ayudé a... aquí tenía 17, creo. Ayudé a hacer un bus de ruta y manejé a los niños. Manejé un grado que era, creo que elementary. Era como cuarto, quinto, sexto. Y los manejaba como prácticas de voleibol, de fútbol. Y le iba a traer a la casa y los dejaba, básicamente el busero. El busero. Y los llevaba y se asustaba por un par de meses para poder ahorrar y comprarme esa máquina. Y me acuerdo que él iba a las prácticas y iba como a las Pinares y los dejaba ahí a las prácticas de voleibol o los tornamentos que habían y después iba a parquear el bus donde estaban los otros buseros y a limpiar los vómitos y limpiar el... Todo el de madre. Agarrar un balde y limpiar los niños que... O sea, mucha gente pensaría que fuiste privilegiado. Quizás tuviste una buena vida, pero siempre tuviste los pies en la tierra, ¿verdad? O sea, siempre fuiste como bien aterrizado. Sí, tuve bastantes trabajos raros, sí, pero... Aparte de músico, aparte de chofer de bus, ¿qué otros trabajos tuviste? Trabajé también en una asistente del fotocopiador de la escuela. Ok. Y él era mi jefe y yo tenía que decir lo que decía y yo era... Básicamente era hacer fotocopias y era más... Con un nombre elegante. Era bastante trabajo. Ok. Como 10.000 copias cada dos horas. Pero sí, eso fue un rato para poder también mantenerme... Ahí agarraste técnicas con los empleos, imagínate. Ok. ¿Y de qué colegio te graduaste? Técnicamente no salí de ninguno porque me fue tan mal. Después hice homeschool y en homeschool no tuve la ética para terminar. Luego me dediqué a la música full aquí. Empecé a producir a Alexandra, a los bohemios... ¿Pero no te hayas graduado del colegio? No, no me lo dejé. Wow. Me quedé como octavo, no me lo recuerdo. Ok. Y luego de eso, nunca me vi estudiando en la universidad porque no quería... No quería... Lo miré como una pérdida de tiempo porque quería hacer música. Y quería... Y ya estaba viviendo de eso. Entonces, me gustaba que estaba haciendo más cosas con Flipside también. Ahí empezamos Flipside, Mac. Yo tenía Asset Monkey. Y luego, cuando me engañaron a ir a estudiar a Estados Unidos, me di cuenta, ok, bueno, tengo un problema porque ocupo tener high school. ¿Y cuántos años tenías cuando te diste cuenta de eso? Ya llevamos... Todos mis números son bien raros. Todo fue hace como 10 o 8 años. Ok. Fue en 15 o 20. Pero en mi mente así es. Pero tenía... Sí, tenía unos 20 y algo por lo menos. Y... Lo que terminé haciendo fue... Hice un GED online y lo pasé porque ocupaba tener un diploma para poder estudiar en la escuela. O sea que técnicamente no te grabaste. O sea, de aquí, de aquí. No me rodeé con compañeros, ¿no? ¿Cómo que o sea? Y me rodeé con GED. No tuviste spromb y todo ese pedo de los carros pintados y todo ese pedo. Fui en los sproms de mis amigos porque tuve como tres clases que eran... Que se grabaron sin mí. Ajá. Entonces yo iba a tocar esos sproms a veces. Y tocábamos unos sproms con Sky. Y tocábamos un par de sproms. Y me iba con diferente gente. Pero sí, no, nunca tuve mis sproms de generación. Ahora, ¿alguna vez te sentiste mal por el hecho de que ibas creciendo, tus compañeros iban grabando del colegio, entraran a la universidad y vos te ibas quedando atrás? ¿Alguna vez te sentiste como un anda de... ¿Será esto lo que debo de hacer? ¿O simplemente no le paraste bolas y seguiste con lo tuyo? Sí, nunca sentí que... Para mí, desde que tenía, no sé, 13 años, 14, vi que la escuela no era para mí. Que la escuela no servía para mí. Y no es que es nada malo. Voy a probar el ejemplo que estoy dando ahorita. Pero sentí que ese era mi camino. Entonces nunca sentí como, tengo que robarme, tengo que ir a hacer lo que ellos están haciendo. Ese era como el camino que ellos están agarrando. Y mi camino siempre fue, tengo que ver cómo salgo de aquí. Tengo que ver qué sigo haciendo para seguir empujando. Y no sé dónde va a terminar, ni qué sigue mañana. Pero era seguir como bien. Porque, no sé, era como que entre más ganas le ponía, más música hacía, sentía que había campo para más. Y luego, cuando me voy a estudiar, decidí estudiarme porque quería conocer bien las reglas de lo que... Ya estaba haciendo cosas en un nivel que sentía que estaba bien y que yo aprendí todo. Bueno, aprendí casi todo yo solo, pero también Rafael David, el ingeniero sonido, que es una bestia. Él me enseñó bastante como... Los aspectos técnicos, que son importantes. Uno puede ser bueno pintando, pero si no tienes conocimiento técnico, puedes falsear en algo. Sí, como no sabes cómo un compresor sirve, las frecuencias, cosas. Él sabía bastante de eso y cuando grabó Flipside yo lo miraba como haciendo todo y me sentaba a su lado. Como, ¿qué es eso? ¿Qué es ese compresor? ¿Qué es ese cruzador? Sí, como preguntas así. Y él, súper buena gente, me decía todo, es que estaría a trabajar con él de su roadie. Yo le llevaba los cables cuando él hacía delirium, cuando hacía Diablos Negros. Yo le iba a setear los parlantes, a breakdown, a quitar todo eso. Y sí, me mandaba como de su esclavo. Pero también aprendí ahí más o menos cómo es live sound. Correcto. Bueno, entonces cuando me fui allá, quería, yo tenía ese conocimiento, pero quería como ver las consolas grandes, cómo hacen todo a nivel profesional. Quería ver la diferencia, o sea, quería ver si vos eras capaz de estar a ese nivel. Sí, y lo que aprendí era que bastantes de las cosas que hacía estaban bien, estaban justo en punto de cómo las hace todo el mundo. Porque también es subjetivo. Puedes hacer una cosa de cinco o diez formas diferentes, con tal que el resultado sea musical y bueno, porque es arte, se puede hacer bien. Pero aprendí todas las reglas bien para poder quebrarlas más. Entonces, para eso me sirvió y pude hacer buenas conexiones. Que hacen una de mi meta, de ir a LA. De ir a Estados Unidos. Ahora, hablemos de Acid Monkey. Mira, yo no estuve en la era como artista. Yo no estuve en la era en la que vos estabas activo, pero siempre escuchaba a Acid Monkey, a Acid Monkey esto, a Acid Monkey. ¿Cómo nació Acid Monkey y qué era en sí Acid Monkey? ¿Qué tipo de proyecto era? Como contigo, siempre estuve, me atraía bastante a la música electrónica y siempre quería hacer mi música. Y tenía las bandas con Sky, teníamos Mac, Flipside y creo que otra banda. Y después estaba produciendo y todo eso me gustaba, pero sentía que me hacía falta un poco lo que yo quería hacer. Porque me encanta producir, me encanta hacer música para alguien más. Ellos tienen la visión y yo trato de ayudarlos a que suene lo mejor que puede. Pongo un poco de mi sonido en eso, pero es más ellos, obviamente. Y ahí fue donde conociste a los bohemios. Sí, los bohemios conocimos una práctica de Flipside. Porque ellos tenían una banda que se llamaba Mentes, que nunca tocó nunca, pero era una banda. O sea, una banda que literal quedó en la Mentes de ellos. Ahí conozco a Nono y a Mb, que son personajes. Y nos hicimos amigos, empezamos a janguear bastante en la... Tenía una tienda de videos, Nono. ¿En serio? Sí. Y ahí íbamos como a ver películas y estar ahí jangueando, pero... Sí, entonces nos hicimos amigos de ellos, como decir... Ellos estaban siempre... Estaban bastantes bandas, eran amigos de Ramsés también, de Iconos para Ramsés, que es otro personaje. Sí, 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 Ramsés Barriento. Saludos para Ramsés Barriento. Sí, una bestia también. Uno de los mejores guitarristas que he producido. Y... Bueno, entonces, en Semonky siempre sale porque yo quería hacer mi proyecto, música electrónica. Y lo que... El nombre era que era... El nombre de Semonky era básicamente porque me gustaba el Acid Jazz, Acid House y Acid Hip Hop. De Isoled Acid, que es un subgenital de subgenitales. Y después, Monkeys me gustaban siempre desde pequeño los Monkeys en el Barrio, que es un monito, es un barril. Ajá, como lo que sale en Toy Story. Sí. Ajá. Y un Sock Monkey, que es como un peluche, que es famoso, que es un mono. Es un mono de una marca que... Sí, ese es un barrieta. Pero es basado en un juguete de los 40. Ah, ok. Entonces, me gustaba ese mono, lo vi como algo raro y lo puse. Y por el momento me servía. Y lo que hacía era tocar música electrónica, tocar cosas medio raras, diferentes a las que otra gente está tocando música electrónica y siempre hacer tipo Chemical Brothers Daft Punk, me influenciaba bastante, Prodigy. Y también me tiraba por esas zonas, a veces como medio pesadón y a veces más chill, más Daft Punkish. Y hice eso un buen tiempo aquí, toqué un par de fiestas, así que solo llegaba y tocaba. Tocábamos bastantes festivales. Ahí conozco a Balto y cuando empecé ese movimiento con Sonjum, ya estaba establecido, pero cuando Balto iba empezando, yo venía empezando también más o menos. ¿Y vos tocaste en los Sonjum? Toqué un Sonjum y toqué las fiestas que Balto hacía antes aquí en Tegucidad. ¿Modular? Creo que no. No sé más modular todavía, pero creo que eso fue a ser modular. Ok. Ahora, hablando en tu etapa como productor, que produjiste con artistas como Los Bohemios, Alexandra, entre otros, de todas las producciones, catrachas que hiciste, ¿cuál es tu canción favorita? Sin menospreciar a las otras producciones. ¿Con cuál vos te sentiste más satisfecho? Es difícil porque me cuesta tener una canción favorita de todo lo que he hecho con cualquier artista. Tengo un par que me gustan más, creo, pero lo que hice con Flipside me gustaba bastante siempre, porque hacíamos algo bien diferente. cuando empezamos a hacer lo que estábamos haciendo, no había muchas bandas, no estaba Linkin Park todavía. Ok. Empezó cuando nosotros empezamos también, y era como ese movimiento que estaba pasando, que era electrónico, rock. Pero creo que si pongo una pelada que hice con, que es mía, Asset Monkey, pero con Marta Bonilla, Shake It Off. Oh, ok. Porque me quedó como quería que sonara, que todavía siento que aged well, que todavía suena bien. Y tenía esa energía así, bien prodigy, bien agresiva. Y Marta era la voz de Marta. Cuando la conocí, la vi cantando con Gotsund. Y creo que estaba más fuera del local, cuando era un festival de metal o algo así, y escuchamos solo a ella gritando, y sonaba algo así súper fuerte. Y después la vi que era así, chiquitita. Y dije, wow, ella está haciendo todo eso. Quiero grabar con ella, quiero hacer algo con ella. Después de ahí nos hicimos súper amigos, y me quedó súper bien. Y me encanta lo que está haciendo con Most Dangerous. Ah, ella es la vocal. Es cierto, ella es la vocal. Es cierto, es cierto. Y ha tenido buenas bandas también, como un jazz y otras cosas. Ok, ahora, cuando te mudaste a pasar al reggaetón, al urbano, que yo siempre he dicho que los fanáticos de los géneros a veces suelen ser bien puristas, va. Vos creciste con la cuestión de la electrónica, yo crecí dentro del ámbito hip hop, como uno de los elementos, como el beatbox. Y para los que crecieron dentro del ámbito rock, también entenderán, va, de que a veces entre más fanáticos, más puristas, y entre más artistas, más experimentales. Entonces, ¿cómo fue ese cruce? Por ejemplo, cuando yo me crucé de hacer beatbox solo para hip hop, para eventos culturales de hip hop, y pasé a hacer una rola con Joel, Reto, Zafarruco, y lo que eras así, me cayó encima la cultura hip hop en este punto. ¿A vos te pasó lo mismo? Sí, una cosa que creo que es cómica de Honduras, es que todo el mundo es un súper experto en género, y no se puede hacer más de un género. Y eso siempre me cayó mal cuando yo estaba aquí, porque, bueno, uno, yo soy un productor, puedo hacer todo tipo de géneros, no estoy amarrado a ningún género, y como artista también me encanta hacer eso. Entonces, yo empecé con rock, tenía bandas de rock, mis amigos que eran rockeros, después empecé a hacer electrónico, después entré con la mala electrónica, entré con alguna, otra como bien cerrada, y luego empecé a ir con reggaetoneros, porque los producía, y también me cayó bien, eran buenos amigos, y ya hicimos colaboraciones, pero era como, si hacías reggaeton, los rockeros no te querían, si hacías... Sí, es que era el de mí, no pregúntale a Nilo. Pero, así va. Sí. Pero, para mí, lo miraba, ¿por qué limitarse tanto? Si puede hacer más de dos cosas, ¿por qué solo hacer una? Y no es como que estás matando un género, más bien, yo lo que siempre quise hacer, cuando empecé a hacer música, lo que me encantaba, me llamaba la atención, es la mezcla de géneros, mezcla de cosas que, tal vez al principio pensabas que no van, como una cumbia, como un drum and bass, que antes tal vez era más loco, ahora ya es más común, pero, por ejemplo, ahora me gusta como estamos en la música, que puedes escuchar un afrobeat, con algo bien electrónico, con un gocorder, y con una melodía pop, y suena bien, y es bien. Y también, hay veces que sí, que entiendo que las culturas se enojan, cuando un artista súper pop viene, y hace una canción reggaeton, y ya es un artista reggaetonero urbano. Sí, y eso pasa, bueno, ha pasado más con el reggaeton, cuando como el reggaeton pasó de ser reggaeton a música urbana, como le dice el chombo, y toda esa vaina, todos esos artistas han migrado a varios géneros, ¿me entiendes? Y es ahí donde los puristas, los fanáticos de otros géneros, donde ven como un artista como Bad Bunny, que aterriza en la música, como en los corridos tumbados, por ejemplo, que sacó, cuando sacó Diablo con Nathanael Cano, que lo hizo bien, pero la gente lo toma tan personal, ese tipo de cosas. Sí, eso es lo que no entiendo, porque también cuando miras, cuando un artista pop, por ejemplo, como Beyoncé, hace algo electrónico, también ya es como que, ¿por qué se está metiendo en el género electrónico? Pero para mí también es cool que le dé más, bueno, no es que ocupa más fuerza, porque House ya está establecido, pero tampoco no suena mal, o sea, es una buena canción. Bueno, ese tipo de inclusiones la hizo David Guera en su inicio, que empezó, que a él, vaya, por ejemplo, yo he visto páginas de fanáticos del electro, que le vuelan macetas a David Guera, porque David Guera grabó, hizo estrategia, y posicionó un mercado, el brother, ¿me entiendes? En su tiempo. Sí, o también como cuando Cher hizo lo mismo, que Cher se tiró en electrónico. Correcto. Pero también es más cool cuando un artista, creo, aprecia la cultura de otro género que no es su género, y empieza a adaptarla, y si lo hace bien, eso para mí es súper cool. Entonces, nunca he visto por qué limitarse a algo, si se puede expander, sí, como ahorita regional, lo puede mezclar con trap, con hip hop, con electrónico, con drum and bass, y si suena bien, suena bien. Truco, ¿cuál fue la última canción que le produjiste a un hondureño? Eh, voy a pensar, creo que fue, está difícil, porque durante Cher y Sheila hice una, un par de años, con ellas, cuando estaba estudiando en Estados Unidos, y de ahí, sí creo que Cher y Sheila. Con Cher y Sheila. Creo. Saludos para Cher y Sheila, buena onda. Ok, ahora, pasando de esa etapa de Acid Monkey, a Truco, dos cosas. Sí, ¿por qué decidiste cambiarte un nombre que, vaya, en lo personal, es bien, bien jocoso, y, tiene mucho marketing, ¿me entiendes? O sea, yo no, yo nunca te había visto en persona, pero yo estaba chavalo. ¿Cuántos años tenés a todo esto? Cuarenta. Cuarenta años. Muy bien, tengo treinta años, no imagínate. Entonces, yo, cuando yo estaba chavalo, yo escuchaba Acid Monkey en todos lados, pero yo nunca sabía quién era Acid Monkey. Nunca supe, ¿me entiendes? Después, con los años, dejé de escuchar tu nombre, después empecé a escuchar Truco, y después empezaron, cuando yo estaba en los medios, me vengo dando cuenta que ese Truco es Acid Monkey, y yo, ¿me entiendes? va, haciendo ese análisis en introspectiva, es como, un nombre que, muy, muy cool, ¿me entiendes? O sea, Acid Monkey. Es una pregunta que, de verdad, ya es muy personal, del hecho de, ¿por qué decidiste hacer ese cambio? ¿Y qué te llevó a eso? Dos formas. Uno lo sentí que era, que crecí con Acid Monkey, y lo que estaba haciendo con él, sentía como que, no juvenil, pero era algo que estaba haciendo, cuando venía empezando, y que ya, maduré, del sonido, y del nombre, entonces quería cambiar de nombre, por una, y de otra, lo que estaba haciendo musicalmente, aunque es bien parecido, siempre soy yo, siempre el mismo tipo de ritmo que hago, pero, sí cambié un poco, ahí un poco más mi sonido, cuando empecé a hacer cosas de Truco, ahí es más el sonido, la dirección que quería usar, y, sí quería como, un start fresh, estaba empezando, por ejemplo, aquí estuve unos 10 años, metiéndole para poder empezar, a tener un nombre, hacer algo, y después me fui a otros 10 años, en Estados Unidos, entonces cuando, la vi como la etapa, para empezar fresh, y, se sentía como, un cambio de nombre, y quería algo más simple, una palabra, que fuera un poco más latino, sentía que hacer el monkey, era muy, bueno, en inglés, y, truco, lo miro como, para mí truco, es como un truco en español, como que tengo un truco, tengo un truco bajo la manga, ¿por eso te pusiste truco? por eso me puse truco, y lo escribo diferente, porque me gusta, físicamente, como se mira, sí, hay gente que dice troco, pero es truco, y, 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 es una palabra, entonces le dice, quería algo que fuera así, que el sonido latino sea un poco universal, puede amarrar géneros, y, y no sabes, me sonó súper bien, y lo miraba como una combinación de Tokio y Tron, que para mí son, son fans, y cosas como así, entonces, sí, en el momento, estaba haciendo un remix de Kesha, cuando empecé a trabajar con Switch, que él es un productor inglés, que trabajaba, es la mitad de Major Lazer, él, él empezó Major Lazer, y luego Deep lo ven, y lo empezó juntos. Y como, un paréntesis ahí, ¿cómo llegaste ahí? Después de la escuela, empiezo a hacer un par de internships, hago un montón de trabajos, estoy buscando como, en qué estudio trabajar, voy a un montón de estudios grandísimos, les doy mi resumen, y para empezar como runner, que traes café, y empezar, y todo el mundo me decía, ok, mira tu currículum, que produciste, vas a hacer música, no te recomiendo, te puedo contratar, pero no te recomiendo, porque vas a estar sirviendo café, y tal vez en un año, te ponemos en una sesión, pero tu tiempo va a ser mejor, si trabajas con un productor, si te vas a hacer música, y yo como, ok, pero seis estudios, me dijeron lo mismo, después me senté con el, gerente de, Hanson Studios, que es un estudio súper bueno, que es de Jim Hanson, y también me senté con un buen rato, escuchó mi música, y me dijo, que lo que escucho está súper bueno, tiene buena calidad, entonces yo te sugiero, tienes que ser productor, no ingeniero de grabación, no asistente, no runner, otra vez, esto está cool, pero no me está ayudando, o sea, está bien el halago, pero no te ayuda, no puedo comer de eso, entonces seguí buscando, y después por fin, así en Crackless, buscando mil trabajos, hice trabajos súper raros, artistas que no tenían talento, nada comparado a lo que hacía aquí en Honduras, pero por fin indicó un productor que buscaba a alguien que ayudara a listar las samples, y como limpiar las librerías, y listar sesiones, y como hacía bastantes remixes, música electrónica, y se llamaba Switch, no sabía mucho de él, voy a conocerlo, me da el trabajo, y él es un productor súper bueno, él empezó un género de música electrónica en UK, él ha trabajado con Bjork, con Tom Bjork, y he trabajado con bastante gente, y él, él trabajó con MIA y Santiago, y con él conozco, cuando me contrata, él está empezando Major Lazer, ahí conozco a Diplo, o sea, conociste a Diplo en sus inicios, sí, ya era Diplo, o sea, ya el bro ya estaba, ya había hecho, venía, venía a salir de Florida, ya está haciendo DJing bastante, tenía Matt Decent, ya Established, y estaba, acababa de sacar el disco de MIA, y MIA estaba haciendo bastante, entonces, el primer día que trabajo ahí, estoy solo organizando con el computador, así en el estudio, él está trabajando, y está haciendo un remix de Kesha, Animal, y es como un dubstep remix, lo están trabajando, y están como, solo switch yo, y switch está como trabado en el coro, no tiene que ser, entonces yo agarro mi computadora, hablo de Protoss, empiezo a hacer un pianito, le pregunto qué le parece, lo escucha, le gusta, lo grabo, y después me deja terminar el remix, y lo hago yo con él, y me pregunta cuál es mi crédito, entonces ahí, ahí le di a Asa Monkey, ahí fue la única vez que usé Asa Monkey, cuando pasé ahí. Con esa rola de Kesha. Sí, y luego, sentí que ahí, y conociste a Kesha ahí en persona, o ya estaba grabado, todo. Sí, porque es un remix, el remix te mandan los temps, y lo haces aparte, y mandas a Esquera. Entonces hice eso, y después de ahí, cambié el nombre de truco, y ahí empiezo a trabajar el siguiente día, como productor y ingeniero, ya haciendo música con Switch. Y de ahí, hicimos varios proyectos, como M.I.A., Santigold, hicimos Beyoncé, Run the World, y eso fue súper loco, conocí a Jay-Z. Man, conociste a Jay-Z, o sea, ¿cómo fue esa experiencia de conocer a Jay-Z? Que hasta ahora, es el rapero, primer rapero billonario de la historia. Sí. Yo he mirado bastante los Behind the Sins, de Black Album, próxima, no se llama Black Album, bueno, del CD que hizo, y habían bastantes videos de él con Timbaland, que ponían los beats, y se los miraba a Jay-Z, moviéndole la cabeza así, en cada beat, reaccionando, y, y era como bien, era bien cool verlo, verlo así, vibe con Timbaland. Entonces, cuando estuve en el estudio con él, le puse mi música, lo vi vibing a mis beats, y dice, oh, that's sick, y después me puse a pensar que es igualito que verlo en el video, y cuando él te habla, para mí, está rapeando, ya te dice como, hola, ¿cómo estás? Era como, es la voz de Jay-Z, y, no, sí, fue súper cool, lo vi como, lo vi como un mes trabajando con Beyoncé, y él lleva como casi cada noche a esa cara para cenar, entonces era súper subido. No sé, es que tantas preguntas, ahorita me llenaste de información, ¿me entiendes? Ok, una cosa es ver ahí, sí, la otra, trabajaste con Beyoncé un año, ¿qué se te cruzó por la mente? O sea, ¿te creías que estabas haciendo eso a este tipo de artistas? No, parecía mentira, y cuando estás en el estudio con ella, ella es súper buena gente, y súper así, polite, y súper atentiva, que cuando estás con ella, si te olvida quién es un poco, y luego volví al hotel, y prendí el hotel, y salía como noticias de Beyoncé, así como, cosas así. Es graciosa, es accesible. Sí, pero después me la vi, ah, si me olvida que es una mega estrella, es una súper diva, sí, la escuché cantar también un par de veces, porque ya estaba grabando en otro cuarto, mientras yo estaba en un cuarto produciendo, y pasé una vez que puede ser algo, y la vi que estaba grabando las voces, estábamos terminando el disco, el disco estaba casi terminado, y nosotros fuimos como para hacer los últimos detalles, y ver qué más faltaba, o hacer unas canciones extra, y ahí salió Around the World, y To the End of Time, que son dos en las que trabajé yo, en el disco Number Four, y la miraba grabando, y después como, qué cool escucharla, como que está detrás de este booth, y la estaba escuchando grabar. Y es tal cual, o sea, sí, es tal cual. Y sin nada de efectos, escuchaba la voz de ella, y era... Ahora, ¿alguna vez te dio un halago, te dijo algo especial, algo que vos dijeras, cool, me reconoce el talento? Sí, decía cuando escuchaba, como que le gustaba, that sounded really good, that's sick, y cosas así, era como wow, decía, y conocí a la mamá de ella, conocí a Solange, super cool. ¿Y JC accesible, o es un más gangster, o más como... es JC, y podías hablar con él, pero era como que entrabas al cuarto, cuando estaban todos, porque él era el executive producer. El productor ejecutivo. Entonces, él era como que tenía los track list, y él estaba diciendo todo, que entra ahí y todo. Entonces, como al final de la semana, nos reunimos a veces, y poníamos lo que hemos hecho, para que todos lo escucharan. Era como un cuarto grande, que era como un... Estabas en el estudio, el estudio de Alicia Keys. Se llama Jungle City, pero los primeros a usarlo, fue Beyoncé. Y ahí está el piano de Alicia Keys, que pude usarlo una vez. Pero, al final de la semana, nos reuníamos, y poníamos como el progreso que teníamos. Y ahí está JC, otro ENR, gente de Rock Nation, y gente de label management, y todo eso. Entonces, ahí era súper interminante, porque ibas a poner play, a lo que estaba haciendo, por unos tres días. ¿Y te descartó algún proyecto alguna vez? Sí, bastantes cosas. Hicimos como nueve canciones, pero no todas entraron, obviamente. Y era porque el vibe era así específico, lo que estaban buscando. Entonces, eso pasa bastante. Cuando trabajas en un proyecto, haces diez canciones, entran una o dos. Ahora, bien curioso esto. Yo he visto tus redes, y yo sé que, imagínate, te codiaste con ese tipo de artistas en tus inicios. Y bien interesante no verte la, no ver la típica movie de un artista o de un productor. Ey, aquí con Beyoncé. Ey, aquí con JC. ¿Me entiendes? O sea, bien interesante analizarte un poco y preguntarte, yo lo haría, ¿me entiendes? O sea, yo veo ahí Beyoncé, Beyoncé, look at me. ¿Me entiendes? O sea, no sé si era una regla del estudio o por qué, o sea, ¿cómo lo mirabas? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Me entiendes? Es como una regla que yo me empecé para mí mismo, que es como algo medio bittersweet, pero cuando estoy en estudio con bastantes artistas, trato no, de no hacerlos sentirse como incómodos que son artistas, entonces nunca les pido una foto. O sea, los tratabas como igual. Sí, o sea, bueno, uno me enfoco en trabajar, me trato de, y no quiero como sacarlos del vibe de lo que estamos haciendo y hacerme un fan, que a veces si hay chance y a veces hay fotógrafos que te dicen fotos y entonces ahí la sacas. Ok. Pero nunca me gusta pedirla porque no quiero como que después verme como el fan, no como que estaba a mi mismo nivel tampoco, porque no. Sí, obviamente, sí. Pero sí quiero como hacer una relación que es como bien, aquí está cool, aquí no hay nadie que trató una foto. O sea, aquí no te vas a preocupar porque tal que te sacó un video. O vamos a postear algo mientras ellos no quieren que sepan que están en esa ciudad, que eso pasa bastante. Por ejemplo, están en Miami trabajando, no quieren que sepan que estamos en Miami. Estamos haciendo el estudio, pero esto sí, bien. Un secreto. O no se supone que se sepa que estamos trabajando en un proyecto. Ok. Y más cuando hay colaboraciones también. Y cuando estás trabajando en ese tipo de proyectos, ¿te hacen firmar algo de confidencialidad? Que si sacas algo te pueden demandar, una cuestión así. Creo que una vez hice eso porque pasó algo con ese artista antes, no conmigo, pero con otro equipo que trabajó con ellos y nos hicieron firmar algo. Pero la verdad es como una ética que se mantiene bien. Es como cuando... Es de honor. Una cuestión de honor. Yo trato de tratarlo así de... Si estoy en estudio con alguien, de no sacarlos incómodos y aunque sean mega fan de ellos, que a veces duele un poco no pedirle fotos, pero... Porque no tengo nada así que postear, pero también trato de no hacer tanto... No me gusta hablar tanto de cosas que están pasando hasta que pasen. Ok. Y me trato de enfocar más de hacer lo que estoy haciendo en vez de hablar de lo que estoy haciendo. ¿Qué artista tuviste en frente tuyo te morías por pedirle una foto y no pasó por tu ética? Bueno, Beyoncé, JC, obviamente, porque soy fan, fan, fan. Han sido para Shakira, no sé, con Benito, yo creo que solo tengo como dos, pero porque las tomaron cuando estábamos juntos, pero yo nunca le pedí una a Benito. Y con Ricky creo que nunca me tomé una foto. Sí me tuve una, pero porque un fotógrafo tuvo. Pero sí, fotos así que, bueno, con René casi nunca le pido fotos. Sí, no, René es tu pana, pues. Después llevamos tanto tiempo que ahí sí le molesta y hacemos el posting como que estamos trabajando. Ok. Después fijamos que estamos haciendo algo aquí. Pero sí, pero también creo que a veces me falta pedir fotos, pero no sé, me enfoco en hacer mucho. Pero eso te hace ver, y lo digo bien honestamente, eso te hace ver de confianza. O sea, de verdad, yo que no estoy dentro de la industria así, yo veo tu muro, tu perfil, y yo veo que sos un profesional de confianza que no anda en movie, que no anda alucinado, que es lo que le estaba diciendo yo el otro día. Bueno, yo te conocí en persona hasta hace poco en una conferencia de prensa y le dije a mis compañeros lo siguiente, es bien interesante ver a este man, lo dije así textual, es bien interesante ver a este man que tiene tanto éxito, seguramente tiene la vara, por como así nos hablamos aquí en Honduras, por tu trabajo, ¿me entiendes? Y anda un reloj sencillo, no anda ni una joya, anda una camisa de un solo color y anda tranqui, y lo que vale es él y no la ropa, que es mucho que lo que debería de aprender principalmente los artistas urbanos, ¿me entiendes? Y como te digo, es una cuestión de que es una es una una vaina de que un voto a confianza que vos das solo con interesantemente ver tu imagen. Toda mi pista se va de mi equipo, entonces ahí gasto todo. Sí soy, sí soy, sí soy. Compro mis compresores y ahorita me metí más en equipo análogo, entonces no, pero sí trato de vestirme cómodo. ¿Cuál es tu marca favorita? Normalmente, la verdad una que me encanta es Everlane, que es esta camiseta, son súper simples pero son hechos éticamente y son cómodos, entonces uso bastante Everlane y no sé, tengo un par de 4 Supreme que me gustan y que tienen buenas colaboraciones y cosas así. Pero no sos coleccionista de sneakers y ese rollo. Sí, eso sí, sí tengo un par de sneakers, no traje los que usan más. ¿Cuál es tu sneaker favorito? He estado coleccionando Nike's, colaboraciones de Nike's y también un par de, me estaba metiendo Air Jordan, no tengo tantos Jordans pero hay unos que sí me gustan como los Chicago, los Reds y entonces estoy atrás de esos. Yo me metí a ese rollo y compré tanto que compré estas cosas que no me gustaban solo por el hecho de que eran coleccionables, ¿me entiendes? Ya pasaste por eso. Bueno, entonces ahorita estoy en el pedo de que me estoy deshaciendo de lo que realmente no me gusta. ¿Entiendes? Entonces ahorita me llega, los Yeezy, cool, son cómodos para trabajar. Lo me compré, bueno, estoy empezando a agarrar de cariño los New Balance, que son, lo que son. Sí, me gusta siempre el diseño. Sí, bien otro rollo. Y este, otro tenis de todos los Jordan, de todos los que compré, me quedé enamorado del 3 y del 11. Y para mí son mis siluetas favoritas, que son más, que van más con todo. Sí. ¿Y tus siluetas favoritas de Jordan? La 1 creo que es la, pero, sí, los 3 también me gustan, pero me gusta cómo es el zapato, pero cuando me lo pongo no me encanta cómo me queda a veces, no sé. Pues lo ves bien burrote. Pero uso más los, como los lows, ¿cómo se llaman? Los bajos, los Jordan bajos. los Jordan bajos. Ok. Y también los Nikes bajos, los Dunks. Ah, los Dunks. Yo soy, por alguna razón, yo soy anti-Dunks. ¿En serio? Y también uno que me está gustando bastante son los Reeboks. Estoy buscando los Reeboks, que son los vintage Reeboks. Los clásicos. Mira, yo uso Reeboks porque mi mamá fue bailarina de coreografías y para mi mamá dice que cuando yo era era la Tora aquí en un Tegucigalpa en el central, porque estoy en el central, dice que estaba Reeboks. Y me parece que por eso me llegan los Reeboks también. Porque mi abuelo, es como la marca de, era la marca de onda de nuestros padres y abuelos, ¿me entiendes? Pero siempre se mira bien, Y se miran bien, También los Haysex son iguales, todos los New Balance y hay unos Holloways que son bien cool también, que todavía sirven, entonces, son genial. Y cuando salen colaboraciones así medio raras, me encantan, como cuando hacen cosas como, bueno, Nike hace bastante eso también y New Balance ha hecho también buenas collabs que son como con, no sé, como con los Muppets o con algo así raro, como los Dunks tienen bastantes cosas como que son un zapato de perro y tienen como la bolsita para la basura, tiene el zipper, son unos así y salen como, tenés que estar en el Nike app para pedirlos y todo eso, que a veces hago eso pero perdí de tiempo también, pero con Supreme es lo mismo. Yo una colaboración así que tengo es la de Pokémon con Puma, que sacaron una colaboración bien cool, no sé si la viste. Sí, la de Squirtle. Y yo logré, los que más me gustaron a mí fueron los de Charmander, que son como rojitos y el tenis más tosco, ¿me entiendes? Más grueso, más urbano, entonces, y eso que con Puma hoy poco, pero estuvo muy buena la colaboración, la verdad, o sea, le hicieron bien. He visto colaboración de Pokémon con Bansy, negativo, negativo. eso es solo porque sos fan de la cosa pero no se mira, o también se mira cool pero no es vestible. Sí, correcto, no es vestible, exacto. Esa colaboración que me gusta bastante son los que ha hecho un par con diferentes cosas, son Koss, que es una, es un artista que hace, hace arte como un tipo, como Banksy, pero sí, arte gráfico, me imagino que es, y hace colaboraciones y tiene, y suena con los Sesame Street, lo que hace él es que pone las X en los ojos siempre. Ah, ya sé cuáles, que son como pichinguitos también que a veces le ponen. De esos sí tengo bastantes, tengo todos los peluches y tengo los skateboarders. Y es caro, el otro día cotice uno y cuesta como 150 dólares, uno chiquito así. O sea, son caros. Oye, en eso me ha hecho bueno como cuando sale en segundo tener todo listo y comprarlo o ir a hacer fila y comprarlo, pero esos son los que me han gustado, pero porque me gusta el cartoon, me gusta el estilo y tengo un par de cohetes coleccionales también que eso, tengo los cohetes de los 70 de Star Wars y cosas así. Ok. Soy bien geek en esa parte. Sí. Ahora, este truco como buen catracho, estado en Estados Unidos tanto tiempo, ¿qué contenido miras de Honduras? O sea, ¿qué youtuber, qué creador de contenido, qué influencer miras de Honduras? ¿O qué has visto en los últimos años que recordás? Casi siempre, creo que más por las redes, así como un youtuber, la verdad, creo que no estoy tan... El Honduras que conozco es casi el Honduras que yo crecí, entonces cuando me fui sigo conectado con la gente que sigo conectada y seguí viendo eso y miro nuevas bandas, pero es más, es más como Instagram, Facebook, bueno, Instagram, incluso, y ahí miro como qué está haciendo, qué bandas están pasando. Pero de la mara con las que usted va. Y ahora miro bandas nuevas y bueno, también tengo por Skype porque todo lo que está produciendo lo estoy escuchando y estoy viendo las bandas que está sacando y después voy, cuando miro algo nuevo, un hombre que no conozco voy a Spotify, lo escucho, me lo estudio y ahí he descubierto bandas que me encantan como Atomic Rose, Lauren Sofía, me encanta el vibe que está haciendo. Hay bastantes bandas, Sulking, bueno, cuando yo estaba aquí Sulking venía pasando que ahora creo que ya no está pero son unos músicos increíbles así. y todo el wave de bandas que estoy escuchando ahora como Calle Palermo también, me gusta bastante que están como agarrando su propio sonido porque por ejemplo algo que yo sentía que pasaba bastante en Honduras es que todo el rock tenías que mantener esa línea para ser aceptado por los rockeros que ya pusieron como Delirium, Sueño Diviana, bueno, Sueño Diviana es un poco diferente, por ponerle como Delirium. Uy, yo no escuchaba ese nombre, yo. Sí, Ecos de Dioses que son unas bandas grandes que también yo me llevaba con ellos, pero sí, como Pez Luna, Diablos Negros que son como los cilos, los fuertes, los pilares y que costaba como hallar entre ellos los que están empezando y los nuevos nuevos no había como, no había una conexión porque o trataba de ser el mismo tipo de rock que lo que ya está establecido, que ya está posicionado, que no hay nada malo porque son grandes bandas pero es como siempre trataba de ser un nuevo ACDC y eso es todo el sueño que vas a tener que eso no es una evolución, eso no es moderno, no es una nueva propuesta pero antes era difícil como que a gente aceptar algo cool así que es bien raro, bien indie y pero ahora creo que bueno, no sé, la gente más cool y el tiempo ha cambiado más también y ahora con las redes más abiertas me gusta que estas bandas que están haciendo algo con su propio sonido bien, que ni siquiera está, algunas ni siquiera están siguiendo el sonido que está pasando en Spotify o sonidos así que son actuales son más grunge de los 90, cosas como que yo crecié con su toque y siempre suena moderno porque son modernos ellos, son chavitos y me están cantando ese vibe que está agarrando porque están poniendo su voz y es como un se mira como algo un rebranding de la música de Honduras entonces está bien cool también por el lado urbano me gustan bastante artistas lo que está haciendo Abel uno de mis productores favoritos de acá entonces suena súper cool todos los ¿y nunca te has motivado a jalar artistas catrachos a hacer colaboraciones con algunos famosos que conoces? lo digo porque seguramente más de alguno piensa él no apoya a los catrachos una vaina así no sé si alguna vez te ha pasado ese tipo de circunstancias sí, sí y entiendo ese argumento pero al mismo tiempo yo estoy trabajando en los proyectos que me están con los que estoy trabajando entonces no tengo nada en contra de artistas hondureños uno no me busca mucho la verdad y dos he estado buscando algunos con los que yo creo ahora cuando más ahora estoy hablando con algunos para hacer a veces hacemos un par de proyectos y colaboraciones con mi música y ahorita que estoy sacando más música a mí otra vez el otro año voy a sacar un EP otra vez entonces estoy siendo más quiero buscar gente con quien pueda colaborar yo trato de colaborar bastante con músicos también con Ramsés he colaborado bastante con producciones que son que hago para otros artistas grandes como Chile he usado a Ramsés he usado a Sky y me gusta buscar siempre músicos porque yo uso bastantes músicos de todas partes de Cuba de Colombia de Puerto Rico y gente de Estados Unidos de Miami de New York he conocido bastantes músicos de nivel increíble pero los músicos que conozco aquí también son un nivel súper bueno como Sedeño también Carlos Sedeño entonces hay un nivel de musicalidad aquí que obviamente bueno entonces nunca descarto eso a veces por cosas prácticas o porque alguien lo recomiendo por la disquera obviamente me trabajamos con la gente que son recomendados allá pero por mí cuando yo tengo más libertad trato de trabajo con más gente que no puedo coger como observación ¿qué crees que le hace falta al artista hondureño para sobresalir ante el mundo? no sé si necesariamente decir que le hace falta porque he visto otra vez para hacer los mismos ejemplos pero he visto como bandos de acá están usando las redes súper bien TikTok están usando todo para promoverse y lo hacen orgánico que no se siente forzado siente que son ellos pero están usando todas estas cosas como bien y no sé creo que meterle más a eso si sigue haciendo música sé que es difícil también porque para mí ha sido súper difícil todo lo que he hecho y nunca es como sigue siendo difícil porque tienes que seguir probándote y tienes que seguir haciendo contenido pero creo que la clave es seguir haciendo aunque no se siente que vas rápido pero con tal que vayas haciendo música constantemente y la calidad sea constante y sea de calidad entonces eso eso te va a dar tu catálogo y poco a poco vas a ir creciendo y también tratar de mejorarte tú mismo competir contigo mismo no con tu entorno sí no con la banda que están sonando en Spotify las bandas que asisten en el number top Billboard ok es bueno escuchar y tratar de mantener calidad o cosas así similares y si es tu género obviamente usarlo de referencia si se hace música electrónica Chemical Brothers es un buen referente si es tu vibe o Daft Punk o Avicii lo que sea pero solo usarlo como solo para eso para tenerlo como una un guide de cómo suena su bajo por ejemplo la voz pero también no competir directamente con eso o con otro artista porque él es diferente y lo que te va a servir a ti es ser único y ser ser lo que sos porque eso te da tu voz y tu sonido y eso es lo que últimamente va a ser lo que va a darte gente que a gente le guste tu proyecto correcto ahora vamos a uno de los platos fuertes de este podcast que obviamente no sé la verdad no sos mucho de entrevistas bueno no de este tipo de entrevistas por lo que he visto en redes sociales pero el tema de Residente cómo fuiste cómo fue ese día donde vos y Residente vieron a los ojos fijamente y dijeron trabajemos juntos o sea cómo se conocieron fue como en pocas etapas lo conocí primero aquí cuando vino a tu ciudad para tocar cuando le rajaron la moñera recuerda eso todavía Residente sí los bohemios la abrieron entonces yo conocí backstage al manager y hablé con René bien poquito pero le dije hola y mucho de música era fan de cada y eso lo fue así como bien y el man accesible o en ese sí fue súper cool no hizo un meet and greet en backstage y vino hablar rápido pero ya era antes de que iba a subir entonces fue un poco así rápido pero no fue rudo ni nada como un cool artista internacional conociendo los openers y sí después fue atento después el manager fue buena gente también creo que escuchó la música los bohemios el manager y pero fue así como bien passing no nada como como amigos luego pasa tiempo me voy a L.A. estoy trabajando ya ya estoy trabajando con Switch ahí conozco a Skrillex también porque Skrillex venía empezando y me cayó súper bien y era fan de From First to Last ¿no te tomaste fotos con Skrillex? tengo una pero es pésima y después mejor no subirla pero estuve bastante terminamos bastante el estudio de él trabajando a veces como un after después de que él tocaba o Boysons tocaba o él venía a la casa donde estaba trabajando yo donde Diplo y Switch y entonces lo miraba bastante cuando venía empezando pero después se fue un boom y igual siempre era amigo de Diplo y Switch y empezaba el grupo con Diplo también y no es súper cool y fue cool conocerlo viendo cuando venía empezando y qué tan rápido flotó también el sonido de él es increíble lo vi trabajar en el estudio un par de veces y es súper es súper rápido y la forma que hace los sonidos es increíble entonces en una de esas noches hacíamos sesiones así como que venían DJs y cantantes porque hacíamos bastantes cosas para Major Lazer y a veces como para pitch para gente como Beyoncé de Rihanna pero en una de esas íbamos a hacer una canción creo que era Major Lazer que hay 13 y o era a conocernos por lo menos pero el residente llega al estudio estoy Brudinsky Diplo y y estamos como hanging hablando y la noche se va así como en el estudio solo hablando y tomando un par de tragos y como full hang y René es súper bromista es súper súper cómico y él habla inglés pero como yo hablo español también habla un poquito más fluente de vez en cuando se acababa de mudar a ley y creo que después de esa noche lo llevé a su casa y lo fui a traer un par de días para el estudio y creo que lo llevé como lo andaba manejando un poco para que venía al estudio porque yo vivía cerca donde él vivía también en la misma calle y entonces poco a poco hablábamos de música le escuchaba lo que tenía en el carro que era mi música era como mi beats que tenía el CD y le gustaba como sonaba y ah eso es de Diplo no eso es mío ah está súper cool y así lo llevé como por un par de semanas así nunca hicimos nada de trabajo ni con Switch ni con él pero él ya venía empezando lo que era residente y lo empezó a seguir por Twitter y nos hablábamos un poco por ahí porque yo miraba los viajes que él andaba en África China y miraba que andaba grabando como un tambor grandísimo y cosas así y entonces es como que qué cool que está asambleando que se mire súper cool que está yendo a la locación a asamblear no lo estás sacando de una librería y creo que en una plática se armó como sería súper cool hacer algo así que bueno si probemos hacer algo cuando nos miremos en New York cuando vuelva de mi último viaje y probemos hacer algo entonces lo miro un mes después en New York que hacemos The Go Van Tamale que él tenía bastante percusión grabada que grabó con un zoom y grabó con un micrófono gente así que estaba tocando como en la calle súper cool y como tenían cucharas y los cucharas hacían un ritmo súper cool y me acuerdo que con eso empecé a armar el beat y de ahí sale ese The Go Van Tamale y esa fue la primera canción que hiciste para él y nos gustó como quedaba perfectamente empezamos a trabajar las demás y salió todo el disco reciente y estuvimos trabajando como por un par de meses casi ocho meses y ese año te cambió la vida fue en el 2017 donde te ganaste el Grammy ¿verdad? sí el Grammy a mejor álbum loco como vaya esa es otra es que loco uno como hondureño es tan soñador y solo uno piensa solo se imagina el hecho de que se sentirá estar en ese tipo de alfombra roja ¿qué sentiste cuando uno te nominaron dos cuando estabas en la alfombra roja y viste a tantos famosos y tres cuando ganaste nominaron fue súper loco porque yo sé bueno yo soy fan de Cary Terace y me hace bastante su música es mi rapero favorito y obviamente sé que tenía un montón de Grammys pero cuando estaba trabajando con él como que nunca asocié que trabajar este disco puede puede que haya un Grammy nominación entonces mi meta era hacer lo mejor que puedo para que quede el disco cool porque estoy trabajando con René y tengo que probarme y hacer algo bueno entonces hacemos el disco y pasa tiempo y luego ganan nominaciones y ahí me doy cuenta que era Chance que mi nombre está nominado creo que seis veces René tiene como ocho o diez nominaciones en todo el disco y empiezo a ver si el álbum del año está Residente el álbum urbano Residente después canción del año que era Guerra Residente y Jeffrey Peñal va al lado y como wow mi nombre está ahí y luego aparecen como cuatro canciones más que teníamos nominadas diferentes categorías como Dago Batamal estaba una Guerra la hiciste vos también sí y ese fue Tony Royster en la batería y fue Omar Rodríguez López de Mars Volta en la guitarra y yo también soy fan de ellos porque Tony Royster es una mujer baterista para mí toca con Jaycee Loewain todo el mundo y Mars Volta es una banda de rock que me encantaba y Omar es una persona increíblemente talentosa súper bella entonces poder hacer esa canción con ellos también como no dirigirles pero le pude dar como notas de como que tocar y para mí decirle yo a este mal no hay que decir eso no hay como nivel acá pero súper buena gente y entendió lo que quería hacer porque después yo chopé la guitarra y la batería y hice como lo resampleé y sí esa canción fue súper cool entonces sí la nominación ver mi nombre y todo y después que gente me estaba tallando me mandaban los videos de eso y era como súper loco todavía parecía como que era mentira como que alguien se equivocó y no tenía que estar mi nombre ahí luego ya voy a los Grammys que no sé cómo sirve nada de eso última hora trato de ser un miembro de la academia ver cómo consigo mis boletos o sea ¿tenías que comprar los boletos? no te lo mandan ellos pero tenés que ser un miembro y yo no sabía cómo hacer un tuve que como reach out y como hacer toda esta forma que gente sí todo es como la burocracia de sí que no es nada complicado pero yo no tenía ni idea cómo era y después verlo ir a buscar un hotel ir a Los Vegas y cuando llegabas ahí empezás a ver a gente del hotel saliendo artistas así que conoces y que son famosos y como es súper raro ya estar en ese mundo y luego la carpeta roja fue otra vez algo que ni sabía cómo servía ¿qué aprendiste en esa carpeta roja? o sea aprendí qué no hacer y buscar un publicista y como qué tienes que hacer para hacer la vida en el siguiente año porque ese año yo solo fui así y llegué ¿que fuiste con un traje blanco con negro? lo que sí hice bien que fui con un traje de yo-yo que me hice un traje súper cool hice un traje que me quedó perfecto entonces gracias yo-yo por eso que hasta Alejandro Sanz me hizo un complemento en el traje pero entré a la red carpet y ahí está hay un montón de periodistas y si te das cuenta hay bien videos bueno cuando pasó en vivo estaba entrevistando a un artista en como una plataforma que es la que está la cámara principal de creo que es de vuelta como no sé para dónde voy estoy perdido y voy a ir como ¿qué pedo aquí? ¿por dónde vas? Jerry y yo fuimos juntos y los dos andábamos solo como viendo qué hacer pero después ahí empecé a llamar gente que conocía entonces me puse a platicar con bastante media Diplo porque Diplo fue invitado ese año entonces estuvimos hablando un rato en la red carpet pero es que es súper cool es súper es bastante triggering es bastante cosas pasando que te saturan ¿qué no se hace? ¿qué aprendiste que no se hace en una carpeta roja? caminar como loco porque hay cámaras en todos lados pero aprovecho yo lo que hago la verdad aprovecho de hablar con gente saludar a la mara y hacer entrevistas y un par de cosas y después hacer como los photoshots que también lo hice hace el primer año porque no sabía que tenías que ir a hacer para pararte enfrente para que te tomen las fotos y te apunten el nombre y todo eso después de la carpeta ¿qué sigue? Hacer eso los photoshots y un par de cosas después ya vas para adentro y te asentas y checas y ahí vas a ver más amigos y cosas así y luego empieza la ceremonia y ahí es y cuando dijeron Residente álbum del año si eso fue porque también cuando anuncian las categorías dicen tu nombre entonces mi nombre sonó como tres veces y estaba como solo tratando como ver que estaba pasando aquí en mi mesa y escuché como canción del año Residente Jeffrey Peñal como que no ganamos pero mi nombre fue Bicho ganamos veces de rap urbano mejor disco urbano y recién también creo que ganó video y canción pero en canción yo no gané pero luego el siguiente año ganamos el Grammy Grammy Gringo y ese ganó también el Best Urban Álbum que eso fue para mí también bueno los dos son Grammys pero fue súper cool tener los dos te ganaste un premio MTV también sí el MTV Video Music Awards de For Immigrants cuando hicimos la canción para Hamilton correcto entonces se ganó la mejor canción For Justice aproximado era una categoría que no recuerdo que la prueba pero ganamos canción antisistema mejor canción antisistema correcto ahora cuando 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 mencionaron tu nombre y el de Residente cuál fue tu emoción cuando dijeron que vos estabas ahí que ganó el álbum sí no súper loco porque había chance pero ya escucharlo y ver que iba corriendo y yo estaba con Rafael Rafa Arcaute que también fue otro productor del disco él fue el que viajó con René a todos los países a grabar y él produjo escribo la mitad del disco conmigo creo y él es el productor de Valderramas ok que también otro súper buena gente es el que canta Arrabajame la bañera nena argentino y entonces con él fui junto él me dijo vamos yo no pensaba como subir con René porque sé que gané pero René ganó pero es como ya ir a pararte y es como no sé pero no te había visto con René sí estábamos todos juntos y él no te invitó a subir bueno sí pero fue como tan rápido que yo me quedé con parado entonces Rafa me dijo vamos ya me paro y voy a René le me da la mano y empieza a dar su speech y todo y se lo miro a las cámaras y creo que ah y han dado unos anteojos que tenía una cámara que era el que filmaban era el de Snapchat creo que se le decían y o sea tenés grabado eso sí creo que tengo tengo un video posteado en mi Instagram que empiezo a grabar cuando camino por las gradas miro a René él tiene el Grammy y miro a la gente ahora cuando vos ganas un Grammy así compartido ¿quién se lo queda? o te dan una copia a vos o qué pasa los que están involucrados en el disco tienen una copia vos tenés dos Grammys dos copias entonces de uno gringo y uno latino sí ok y dónde los tenés loco en el baño en la sala en la sala gamer sí en el estudio en el estudio hay manera que los ponen en lugares raros ok luego de eso ya tu relación con René se fortaleció bastante imagino porque ya un precedente de éxito y obviamente de amistad seguiste trabajando con él también trabajaste con Janet Jackson o qué fue lo que pasó hice un remix para Janet Jackson no traje con ella ok pero sí pero tiene una banda con que hicimos un remix y eran oficiales ahora mi pregunta es trabajar con René te posicionó de alguna forma con los artistas urbanos de Puerto Rico o cómo es internamente cómo es ese ambiente de René su equipo de trabajo contra todo lo que pasa con el género urbano ¿cómo se dice? o sea no te puso en el mercado como que te contratara a un Dary Yankee bueno me presentó bastante gente personalmente o sea conocí gente que eran amigos de René y por eso ahí conozco a Benito y conozco a Ricky Ricky Martin Raúl y otros artistas así pero ok pero no necesariamente como se armaron relaciones después en diferentes eventos o cosas por haber hecho eso creo o porque escucharon lo que hice con René alguna gente me buscó a mí y y se dieron otras cosas como trabajar con Bombasterio o Talía hoy muy buena que se dio por por el trabajo que hicimos con Residente y también por hay bastante gente también que se siente bien presentado en persona como Natalia de Forcade o gente así que que puede conocer oler nunca te cruzaste nunca has conocido a Dary Yankee por un Don Omar sí lo he conocido un par de veces pero nunca he tenido como una plática plática es limitante el brother o como no no hemos estado en el mismo cuarto no hemos estado así como lo he visto en los Grammys lo saludo pero no no tiene una conversación así de los artistas urbanos ¿quién te ha costado tanto el el tipo o sea ¿quién te quién cuesta más el comunicarse con uno de esos artistas? no, espérate no sé si estoy formulando bien la pregunta que me estoy muy pa'l carajo ok este ¿con qué artista o qué artista te ha costado más comunicarte por su forma de ser? un Arcángel por ejemplo que ya sabe que Arcángel no sé por ejemplo con bastantes artistas no no con todos con algunos muy bien creo que un poco es que tengo una relación que pasa después de el estudio de lo profesional o cuando me lo hay en un evento ahí se habla con él y todo pero no es como que después de eso hablamos mucho hay pocos artistas con los que puedo hablar así y no es por simplemente es por no sé porque no no les pido el número tal vez o no quiero molestarlos más pero cada vez que miro a Arcángel por ejemplo me saluda se acuerda a mí y es es súper buena gente también Benito igual Benito habla un poco también de en cuando pero también porque estamos hablando estamos hablando de la canción y después no sé le mando un saludo Pablo algo que va a hacer con Tiny también a los y veces pero es como no sé es es que no quiero molestarlos mucho también pero sí sé que podemos hablar de bastantes cosas y no sé lo puedo considerar como un buen con qué artista de género urbano te gustaría trabajar que te llame la atención su estilo de Rosalía una que va a estar que seguramente va a ser pronto ojalá siempre que hablo con ella me cae súper bien buena persona pero me encanta lo que está haciendo lo está haciendo súper bien entonces yo quiero trabajar con ella porque me gustaría ser parte de lo que está haciendo ella y me gustaría probar algo yo con ella pero siento que lo que está haciendo también es tan cool a mí me gustó Rosalía porque siento que ella empezó bien experimental y eso la colocó porque colocar a un español en general dentro del género urbano en ese mapa es tan complicado brother y ella con su con su lo que era que combinó géneros nativos de su España con género urbano es una cuestión tan rica que la colocó tan rápido en ese en ese en ese punto y qué bueno me entiendes qué bueno ahora ya para ir terminando este bueno hiciste una rola con Bad Bunny que fue un éxito me entiendes y y y la verdad no sé pregunto yo qué tan Bad Bunny así a nivel de de creatividad el brother le mete o es alguien que le cuesta a nivel de escritura ah no es súper tantoso las he estado un par de veces con él en el estudio y entra rápido en el concepto cuando lo trabaja y lo ha trabajado el concepto bien rápido también pero se toma su tiempo buscando el vibe y lo lo hace perfecciona también hace bastantes tomas va a escribir pero no es súper talentoso y es bien multifacético sí puede cambiar su talento por ejemplo como ha escuchado en sus discos que ha cambiado bastante pero sí ver el estudio bien moldeable cuando hablaba con René y hablaban de conceptos juntos los dos eran como que iban escribiendo su escribir un poco diferente también René tiene su forma de escribir que es bien específica pero los dos se comunicaban bien y después salía la idea bien rápido y se tiraban la idea back and forth y no es súper talentoso y después cuando va a grabar ya tiene sólido lo que tú vas a grabar y suena rápido se graba y graba súper bien y suena como suena ok bien bien interesante mucha gente fanática fanática del Bad Bunny ahora hablemos de tiradera porque ahí es donde últimamente más he escuchado tu nombre porque sos el productor de las tiraderas de 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 residente saquemos un top de todas las tiraderas que vos has hecho un top 3 de las mejores tiraderas para vos que vos que vos digas que aquí estas son las mejores tres tiraderas de residente por parte del mismísimo productor todas me han gustado porque todas tienen algo especial y todas han sido diferentes procesos de cómo las hacemos pero mis disculpas me gustó porque fue la primera y fue la primera que hicimos que que hicimos súper rápido esa fue para tempo sí y eso sí se me gustó porque pudo ser bastantes cambios de tempo de rap y si vemos la asignatura al final el 6x8 esa sí 6x8 final y después René le metió súper sí súper loco y súper cool y no estábamos en el mismo cuarto para bastantes no hemos estado en el mismo cuarto la verdad él estaba en gira creo yo estaba en una sesión en New York con él pero era que él le mandaba una idea él empezaba a grabar me mandaba la voz que tenía después yo empezaba a cambiarlo cuando escuchaba la voz y le íbamos trabajando así simultáneamente porque la sacamos esa fue como 8 horas creo 6 horas 8 horas súper rápido y sí cada vez que escuchaba los versos de él entonces yo cambiaba el ritmo para que se complementara hacemos eso bastante en todas las canciones que trabajamos ok ¿esa es tú número 1? creo que sí porque fue la primera después Rap Bruto otra que me encanta porque siempre he sido fan de Nash Rap Bruto es tiradera no es tiradera pero es fronteo el coro cierto no es tiradera pero tuvo el concepto de la forma que hicimos tirada el beat creo porque cambiaba tanto pero ok entonces si se lo encuentras es un extra entonces sería bajo y batería me encanta la última que sacamos la segunda antes de baladista porque usaba un bastante old school vibe de hip hop pero también raro y diferente y ahí Tony Royster también tocó la batería y el bajista es un bajista fieso de jazz y latino puertoricano que toca súper bien y fue cool porque para eso yo empecé a hacer la maqueta de la canción pero pensando en los músicos que iba a usar y después diciéndoles cómo quería que tocaran obviamente querían su flow porque está en su vibe pero era como diciéndoles que era como usándolos como extensión de la producción y después chopeándolos y mezclándolos con hip hop y también las barras me encanta cómo quedaron y el video le quedó súper cool y la tercera sería creo que cátedra sería la tercera porque me gustó también era como la segunda parte de mis disculpas pero también quería que fuera diferente suficiente y con un poquito más electrónica creo y más más loca también y los cambios del beat y también René se va en otro viaje entonces ahora cuál es el proceso de tuyo y de René cuando les hacen una tiradera la escuchan juntos no la escuchan cuántas veces la escuchan qué hacen creo que René no la escucha a veces escucha para ver qué dicen pero creo que casi no escuchan mucho yo la escucho cuando sale porque quiero saber cómo suena también soy fan de los productores son buenos me gusta cómo hacen los beats y no trato como de mejorarme ser mejor que ellos ni nada solo quiero competir quiero ser algo que suena igual misma calidad o mejor obviamente pero no es nada así personal para mí no es personal para mí es algo de seguir haciendo mi trabajo y una forma una plataforma un poco más divertida tal vez pero si la gente se toma bien en serio yo creo no sé por lo menos yo no lo tomo tan en serio entiendo el concepto y sé qué está pasando y sé sé que los artistas sí están no lo están diciendo en serio pues no están jugando pues están diciendo te amo ok pero entonces yo tomo eso en cuenta obviamente y tiene que tener esa energía pero para mí también me enfoco en lo técnico y que suene bien y que sea algo diferente y en lo que quise desde las primeras tiraderas es hacer algo bien raro bien diferente porque normalmente una tiradera es un es un buen beat con un groove que son buenos beats pero no es algo no tienden a ser algo que cambia tanto o sea tan loco entonces lo que quería es hacer algo tan diferente que fuera tengo una duda una pregunta tonta sí residente o vos escucharon la tiradera de Pharaon Love Shady yo la escuché no sé si la escuchó a mí me gustó la última te llegó la el flow estaba mejor yo soy fan de de Pharaon en serio loco el brother si hizo su propio sonido su propio marketing tiene su género solo y ahí está nadie lo ha bajado nadie lo puede bajar nadie lo va a bajar pero no y ese beat hasta le comenté en su página y en otra página de una de un de un influencer que me gustó bastante el beat el beat le quedó cool sólido con quien trabajó ahí está bien y Pharaon se montó ahí se montó bien se montó bien ahora escuché un par pero después hay tantas también que es como sí es que yo creo que cuando te Residente tira se montan todos se aprovechan en el barco ahora en la última tanda en el último viaje que hizo Residente que se subieron varios a tu criterio cuál tiradera te gustó más mira yo las escuché yo escuché de las que él mencionó de los artistas que él mencionó en la última escuché la de Benny escuché la del otro man flaco tatuado este lo que él defendió es que sí puede pronunciar la R ese fue su punto de defensa mira estaba la Benny la de cómo se llama el otro man flaco tatuado de la cara bueno ese bro no recuerdo Coscuyuela obviamente y el venezolano este man de de acapella cuál te gustó más creo que vi pedazos y lo que vi más fue como reacciones como el coreano loco porque me gusta ¿te gustan las reacciones de él? sí me da risa él como perdón me cae bien entonces si voy a ver algo así prefiero ver eso para tener tener como la gracia por lo menos pero también algunas las he escuchado yo solo solo para escuchar pero no sé creo que la de Faraón creo que más me gustó pero porque casi todos dicen lo mismo entonces no había tanta diferencia de lo que ya le están tirando a René y acapella me gusta como rapero no entendí por qué se tomó tan personal todo lo que se tomó y no sé y se puso a insultar a Puerto Rico al final que para mí ese fue un low blow es como todo el género de Puerto Rico pero él tiene un buen flow siempre me gustó él como rapero personalmente bueno creo que sería acapella yo digo que por tipo de métrica por tipo de estilo también el tipo de léxico dentro de la canción el lenguaje acapella creo que es de la de la pero honestamente me gusta más acapella en otras cosas esa canción se sintió como que no sé no me encantó tanto su como que como que estaba es que sacó dos sacó el Isier después sacó el Isier pero era como que estaba no quiero decir dolido pero como que estaba un poco dolido con todo el género y estaba como defendiendo el hip hop que para mí no necesita ser defendido el hip hop se defiende cuando hay buenas canciones de hip hop entonces haciendo más rap más hip hop eso es hip hop no tienes que decir en Venezuela solo en Venezuela hay rap no por decir solo en un país pero solo en Cuba es el rap de verdad porque el rap puede estar en todos lados y el rap vino de bueno vino de Estados Unidos pero puede ir para todos lados correcto correcto entonces me sentí como bien así como como que tenía que explicarse mucho pero pero el flow es bueno pero como te digo en otras otras canciones de Capella me gusta soy fan de como el rap y el estilo ahora tú hablando de las tiraderas de Coscuyuela con Residente que son son dos canchas totalmente diferentes o sea se tiran de dos puntos diferentes o sea ninguno está en la cancha del otro pero vos crees que Residente se vio como un poco intimidado por las tiradas por el primer round vaya que a nivel de criterio público se mencionó que el primer round se lo llevó Coscuyuela no no es terminado creo que bastante gente no entendió lo que hicimos en la tirada que el punto era hacerlo épico y más como película que gente decía que esa era que no lo entendió como a los violines que le metimos a la musicalidad pero esa era la idea de esa canción pero no no está terminada y no no lo sentimos que para mí no siento que ganó pero son diferentes las tireras y y y por eso alguna gente en la calle le gustó más la de Coco porque el ritmo era así no sé más más callejero sí más callejero y nosotros fuimos un poco diferente que ese era el punto de la tirera pero las barras me encantaron que te lo reunió y para mí me gustó más la sí pero obviamente yo estoy de nada pero si fuera si no fuera las barras de René las sentí más elaboradas y más con más peso tal vez algunas cosas que dijo Coscura dijo más burlando más burrón que es el estilo de él pero para mí no miro que que se ganó o que o que afectó ahora vos consumís como gusto propio consumís Coscuyuela no nunca había escuchado de él ni de Tempo Tempo escuché un poco antes alguien que conocía conocía Tempo Coscu técnicamente no es mi estilo que me gusta mucho y entiendo porque si le gusta la gente y hay cosas que sí escucho que están cool pero no es no es el estilo de música que yo escucho por lo menos un rapero o sea no tienes una rola favorita tuya de Coscuyuela no no creo que me sé mucho igual no sabía mucho de él hasta que escuché de las tireras y escuché tal vez algo antes de él pero no no soy muy fan de como unas frases que usa o flows pero no tengo nada contra él pero no bueno tal vez tireras me imagino ahora aparte que estoy en la guerra con él sí 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 vos crees que bueno como pregunta Residente le va a volver a contestar a Coscuyuela no sé técnicamente está retirado entonces o sea realmente él se retiró sí es lo que dijo en el último sí pero por mí creo que está retirado y y es una estrategia de lo de quiero ser baladista con algún álbum que viene con algún nombre parecido no René todo el mundo cree que hace como un marketing plan René hace lo que siente que tiene que hacer cuando lo hace entonces por ejemplo él escribió eso porque tenía que escribir de eso y tenía algo que decir pero no fue una estrategia no todo fue dañado para hacerlo así ok el tiempo el tiempo de las cosas la tiradera se trasló un poco por un par de cosas que pasaron y eso te iba a preguntar o sea se tardó ¿cuántos meses? seis meses fue como seis meses o sea ya la mala se lo había olvidado el de madre pues salió de la mala pues sí sí pero fue un par de cosas que pasaron detrás de un montón de lados que se tuvo que como ahora ahora a tu criterio que la parte que se mudeció fue la de Pacho ¿verdad? que él ya mencionó ¿vos viste correcto eso? el hecho de de lo de que bueno lo que pasó con Pacho y que falleció y que aún así él lo mencionó bueno teóricamente lo he mencionado pero quitarlo hubiera sido más creo que ha sido más obvio y más más problemático que solo que mutearlo porque obviamente eso fue antes que pasara entonces no sé pero creo que si se quitaba creo que ya no sé si había gente que rumores que sabía entonces creo que era más le daba más atención todavía entonces para mí no se lo vi como que era una forma de de ver ok bueno la verdad entrevista increíble loco no sé si pero te ha gustado más la plática y y y y una de las últimas preguntas es ¿nunca te llamó un chente un molusco para una entrevista para un podcast y preguntarte sobre obviamente todo este desmadre de las tiraderas ¿no tuve ese acercamiento? conozco a los dos y con chente estuve jangueando un par de veces antes que chente hiciera ya tenía el podcast pero un poco diferente y a molusco lo conozco por un par de veces que me lo he dado en puerto rico en los grammy y todo no pero nunca he hablado directamente así como para para una entrevista pero si he estado cuando entrevistaron a René y me quedan bien son los moluscos hablan bastante pero es cómico pero chente me queda también súper bien me gusta lo que hace también con los podcasts pero si no nunca nunca ha sido como reach out para ellos o yo ok correcto pero bueno tenés que ir a un soundcheck técnicamente y porque tiene un show increíble evento aquí tenemos el peluchito oficial ¿cómo se llama el peluche? ya que no me acuerdo porque Sky me dijo el nombre pero no me hace y quería agradecer Sky por ejemplo la banda si usted tiene una banda de rock o quiere ser cualquier tipo de música estamos en ese estudio que usted se puede abocar a Sky ¿verdad? ¿cómo se pueden cómo se encontramos Sky o al estudio en redes sociales? creo que bueno por Instagram de alguna forma por el Facebook creo que lo puedes directamente a Sky Studios y creo que tiene una página un correo un teléfono me imagino pero no sé Sky Studios ahí está para que usted lo busque quiero agradecerle al brother por también ser el puente para conseguir esta entrevista y bueno éxitos en todo man y espero algún día volver a tener otro podcast como voy a hablar un poco más de todo de los desmadres o hacer un live session de beatbox con alguna locura tuya y bueno señores nos despedimos algo que decirle pues a la Mara que te sigue y que consume tu música no que siguen escuchando música hondureña mi música también y que siguen apoyando a la gente que está haciendo música porque es difícil y hay bastante talento entonces hay bastante también géneros como variados no solo como un solo sonido que sale de Honduras y creo que si hay más músicos también que se enfoquen más en hacer cosas más raras y cosas así que puede que no suene como que es lo el camino que todo mundo está agarrando pero al rato eso Bjork existe por una razón Tom Bjork y también Rosalía entonces hacer cosas raras es cool experimentar también te lleva a ver puede que ese no sea el camino que te vas a ir pero por probar algo puedes terminar en otro lado entonces seguir probando y seguir haciendo música ok ah ya se me olvidaba eso lo del top 5 que sacó Billboard de los raperos latinos ah si este para vos René es el mejor rapero latino de la historia para mi si porque la forma que él rapea la forma que él habla y escribe la forma que él te da los dobles significados de palabras y bien como poético por ponerle pero también la forma que puede rapear encima de un piano un violín un beat heavy rock lo que sea la verdad eso es lo que me ha gustado más como rapero y también hace canciones que no son rap pero por eso la versatilidad es lo que me gusta de él como que crees que es lo que califica Billboard para considerar los mejores raperos ahí si no sé porque yo no soy muy de de radio Billboard y otras cosas porque es cool cuando te dan ese ese complemento pero también no significa todo y bastantes veces lo tienen mal y bastantes veces es como que no no es algo que está así en piedra correcto bueno cuando sacaron los 50 mejores raperos anglosajones uno de los que salió brincando fue Ice Cube diciendo que Billboard no es hip hop y mucha gente se agarra de ese comentario de Ice Cube para desmeritar los primeros 10 lugares de la lista de Billboard pero bueno hoy si cerramos este podcast señores esto es un episodio más del show cero gracias a nuestros patrocinadores gracias a Little Cesar gracias a Yuju gracias a Jamones Don Esteban que están súper sabrosos y más que bien ahorita diciembre se acerca ya la Navidad pasada de volada y ya se viene para comprar los buenos jamoncitos Don Esteban y también Palamara que quiere ganar billete desde su teléfono computadora ondoed.com también es un buen tip para que vaya a apueste y apuestas deportivas casino en línea casino virtual lo que usted desee ahí lo va a encontrar chiquis yo soy Gazú hoy con Troco brother placerazo espero realmente algún día tener el placer de coincidir artísticamente con vos hacer una loquera experimental si sería cool sería cool chiquis hasta la próxima esto fue el show cero por todas las redes sociales chao porque soy chocero no soy pa' esto soy chocero soy el chocero chocero o no no lo